La Fundación Maffre presentó en Madrid su nuevo espacio Miró, en el que de forma permanente expondrá unas 60 obras del artista catalán, así como cuatro piezas que el escultor estadounidense Alexander Calder le obsequió. La sede de la Fundación dedicará algunas de sus salas a este nuevo espacio, que permanecerá abierto independientemente de las demás exposiciones temporales que alberga el Centro Cultural y que permite recorrer la trayectoria de Joan Miró. Las más de 60 obras pertenecen en su mayoría a cinco colecciones particulares que han entregado las piezas a la Fundación Maffre por cinco años y con opción a renovar de forma automática lo que le da permanencia al nuevo espacio. La exposición se divide en cinco secciones. La primera es la relación con Calder. La segunda, El signo y el gesto, incluye pinturas de influencias y expresionistas abstractos y lienzos rasgados. La sección Mujeres, pájaros, estrellas, destaca las pinturas con esos tres motivos, que marcan una importante identidad en la evolución del artista, mientras Las cabezas incluye obras de figuras un tanto monstruosas y en algunos casos con humor. La quinta sección es Desafío a la pintura, con las obras que Miró compró en mercados de pintores desconocidos y sobre ellas pintó y dejó su marca como una forma de mezclarse y dar forma a su idea, alguna vez expresada, de asesinar la pintura. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.